3 de marzo. Muy buenos días, queridísimos hermanos. ¿Cómo están? Yo celebrando la bondad de Dios en este tercer domingo de cuaresma, lleno de tantas bellas enseñanzas. Mis ojos están siempre fijos en el Señor, pues Él libra mis pies de toda trampa. Mírame, Señor, y ten piedad de mí que estoy solo y afligido. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nos reconforte, Señor, tu misericordia y tu bondad. El Éxodo 20 hoy nos trae como primera lectura los mandamientos de la ley de Dios. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Este preámbulo es muy importante. ¿De quién vienen los mandamientos? De aquel que nos crió y nos salvó, que nos sacó de la esclavitud del pecado. Y esto se merece un sorbito de café. Lo primero es lo primero y cuál es es Dios. No tendrás otros dioses frente a mí, ni la riqueza, ni el poder, ni el placer, ni el prestigio, ni títulos, ni esas cosas, ni los propios intereses. Dios es Dios y a él tenemos que alabarle y adorarle. No te harás figura, ni te fabricarás ídolos, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te postrarás ante ellos. Porque Dios es un Dios celoso. Claro que sí, de nosotros. Y dice que castiga el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Bueno, y entonces, ¿no es que la responsabilidad es personal? Parece que también lo que hacemos afecta a las generaciones, a los hijos, a los nietos. Ambas cosas son verdad, pero tengo misericordia también por mil generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. Ahí viene también el tema del sábado del descanso. ¿Para qué? Para agradecer. Descansar y agradecer también es otra manera de entender el plan de Dios, que a él debemos alabarle, bendecirle. Solamente él es dueño de todo de nuestro tiempo. Y de ahí viene honrar al padre y a la madre para que se prolonguen tus días en la tierra. Ayúdame, Señor, a amar a mis padres. No matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio contra el prójimo, no codiciar los bienes del prójimo. Gracias, Señor, por esta lucidez de tu palabra que nos enseña a conocer qué es lo que realmente debemos hacer. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan. Que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos, tristes, de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo y no tienes libertad. Que en el anciano que espera tú me esperas y en ese niño de hambre morirá. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido, que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablen de justicia, no mil palabras que el viento llevará. En el camino, Jesús, me estás mirando, y en tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda de hermandad. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Bueno, sigue estropeada mi voz de la colecta educativa. Todavía nos falta el día de hoy. 21 años hace que hicimos la primera colecta 2003. Suspendimos solo dos años por la pandemia. Y hemos retomado este encuentro con la comunidad para pedir su apoyo para la educación de niños y de jóvenes. Gracias por todos los que se suman a esta labor, a este reto, porque la mejor inversión que podemos hacer es la educación. Los judíos exigen signos, dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Sí, Señor, sabemos de que esta vida no es fácil, que ahí está nuestra gloria en la cruz de Cristo. Escándalo para los judíos, necesidad para los gentiles y para todo el mundo. ¿Quién quiere la cruz? Nadie, nadie, nadie. Pero para los llamados judíos y griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios y lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En mi debilidad, Señor, me hace siempre fuerte. Hoy, Jesús, te disgustaste. ¿Qué te pasó? Juan 2, evangelista. Subiste a Jerusalén y ya no aguantaste más, mi Señor. Te encontraste el templo lleno de vendedores, de comercio, de cambistas. Había de todo allí, menos la centralidad de Dios y de su ley. Quiten esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Quiero transpolar un poco esta expresión. Pero tenemos que quitar de nuestra vida todo aquello que nos aparta de Dios, porque tú y yo somos templo de Dios. Tu vida, tu cuerpo, tu ser y el mío son morada de Dios. No conviertas tu vida, tu templo, tu cuerpo en un mercado, sino que sea un instrumento de Dios, donde Dios y el Espíritu Santo quieran morar. El celo de tu casa me devora, sí, el celo para que se hagan las cosas bien. El celo por la justicia, el celo por el amor, por la solidaridad, el celo por el amor y por el pobre, por el débil, nos debe siempre acompañar. Jesús destruyó su templo, su cuerpo, y en tres días lo levantó. Así como él lo preanunció aquí, en este gesto un poco indignado, sacaste el rejito de Jesús, ¿verdad? Te indignas, tienes esa capacidad. No te gustan ciertas cosas y a veces ya te tocó hablar pues con los hechos. Me quisiera imaginar esa película de Jesús volteando las mesas y con un látigo pegándole a la gente. Bueno, fue su celo por las cosas de Dios. El que me sigue en la vida, sal de la tierra será. Mas si la sal se adultera, los hombres la pisarán. Que sea mi vida, la sal, que sea mi vida, la luz. Sal que sal, la luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Sois como la luz del mundo, que a la ciudad alumbra. Si esta se pone en la cima, donde el monte se encumbra. Que sea mi vida, la sal, que sea mi vida, la luz. Sal que sal, la luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Sal que sal, la luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Sal que sal, la luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Sal que sal, la luz que brilla, sal y fuego es Jesús. Nada es fácil, mi Señor, pero hemos de ser sal y luz para nuestros hermanos. En medio de la oscuridad y tinieblas de odio, de odio, de rencor y de egoísmo, hemos de ser sal y luz a través de una conducta humilde, abierta. Qué bonito es encontrarse con personas sencillitas. Allá había una señora con unos niños que se le veía la sencillez, la humildad, la pobreza, pero la riqueza. Y tenía dos niñitos ahí, le pregunto, Señor, usted ya compró todo lo que le hacía falta. Y dice, sí, sí, padre, sí, sí, ya yo tengo todo. Muchas gracias. Y vino y sacó como de un pañuelito unas moneditas y las tiró. Las puso en mi alcancía educativa. Y ahí, claro, ¿de qué me acordé? De la ofrenda de la viuda pobre. Entonces, yo quiero todos los días aprender de esa riqueza, de lo que es desprenderse, aún de aquello que necesitamos. No podemos solamente dar de lo que nos sobra. Estoy seguro que mucha gente que colabora lo hace haciendo sacrificios, pero eso Dios lo recompensa. Hoy te deseo que encuentres esa paz interior y esa fuerza y esa espiritualidad para seguir adelante. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.